Y mientras seguimos escuchando tanto anteojos divididos, esta canción que tocaron en Pinamar este último verano, seguimos con un poquito más de deportes, pero antes vos querías... Sí, quería contar un chiste, ya que vos me tiraste esa gastadita, pero no soy resentido, te tengo un chiste. Primer acto, el Colorado McAllister se sirve un JB y se le cae de la mano. Bien, a ver. En el suelo, segundo acto, el Colorado McAllister se sirve un White Horse, un caballito, y se le cae de la mano otra vez. Tercer acto, mientras estás sentado en su sillón, con un Johnny Walker etiqueta negra en la mano, va, se tropieza y se cae el whisky otra vez. ¿Cómo se llama la obra? Sí, 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 es un jugador de básquet, pero no... Colorado Volco Whisky. El Colorado Volco Whisky. Vamos a hacer un pequeño aplauso, las risas no son muy buenas, pero bueno. Tengo una pequeña novedad, Manu... Ah, perdón, 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 pensé que me querías decir algo. Tengo una pequeñísima novedad con respecto a lo que va a ser el fútbol argentino. Todos sabemos que desde agosto va a dejar de ser fútbol para todos, y va a ser, a ver, el tecnicismo de esto de fútbol para pocos, podemos dejar. Tommy, hazla breve, ¿qué va a pasar? ¿Qué novedades hay? Todos sabemos que estamos, que lo va a terminar de dar Fox y Turner. Hay un montón de noticias para dar, pero lo que pasa es que, a ver, lo más importante, más allá de que Fox ya tiene su productora que va a hacer torneos, Turner va a hacer su primera vez, su bautismo con el deporte, en este caso el fútbol, por lo cual va a venir de Estados Unidos para acá para poder administrar el fútbol con Fox. Y van a, hasta ahora lo que se sabe es que van a hacer un canal propio, no se sabe si va a ser con TNT o con Space, algo así como TNT Sports o Space Sports, y o con respecto a la empresa misma que sería Turner Sports. Lo único que sabemos bien es cuál va a ser la figura hoy. Hoy está en otro canal, que también es un conglomerado de Fox, vendría a ser, pero vamos a decirlo con la sigla. Es una sigla parecida al Frente para la Victoria. Yo creo que con eso ya lo sabe todo el mundo. Eso es FPV, en realidad la sigla es... Es parecida. J? Claro, es parecida. Listo, basta, dejémoslo ahí, basta. Ese va a ser el nuevo, el único material para revelar. ¿Tenías algo más para decir? Sí, señores, que ahora en estos momentos cuando termine el programa me voy a ir yendo para Morón, porque en Detroit Club, que queda ahí en Rivadavia, 17.558, se va a desarrollar el ciclo de las erupciones número 4, y va a estar cerrando la banda Furgonautas. Le mando saludos a los muchachos que ya están preparando los motores para una jordada bien, bien power. Muy bien, Ezequiel en la operación, Lío Chab en la producción. Matías, querido. Matías, Daniel Musela. Matías, Daniel Musela. En la co-conducción. Manuel Martín, muchísimas gracias. Y Tomás Pérez Frignoca en la conducción. Y todos juntos les decimos... Como decíamos, para que dejame decir la frase. Dale, sí. Hashtag es tendencia. Nosotros ya fuimos historia. Chau.